Epica ha habido unas condiciones bastante difíciles y empiezas a imaginar muy guapa. Luis se ha hecho un golón de la hoja, se ha puesto también fuera del combo y luego Johnny también ha creado un brazo increíble, entonces ha sido como que el tiempo se me pasaba muy lento, pero bueno, ha tenido una vez más lo que más me ha querido y así que no lo creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ok!